Bueno chicos, empezamos ahora con Nilo Vélez, que nos va a hablar de Polyglots, introducción a traducciones de Wordpress. Bueno, con Nilo yo tengo ahí mi enfrentamiento, ahora os contaré por qué. No, pero bien, ¿no? Sí, bueno, pero... Yo llamo bien, ¿no? Con las traducciones. No, pero vamos bien, el problema lo tienes tú. No, no, seguro, seguro. Bueno, su arte de ego es Manolito. Bueno, tampoco estoy de acuerdo. Manolito trabaja para mí, tiene su propia web, su web de Instagram y esas cosas. Muy bien, ahí, trabajando. A ver, si Manolito es un influencer, ¿yo qué quieres que le haga? Se marcó un capitulazo ahí de Pazca, soy la tetera. Por supuesto. Que lo dejaste. Bueno, pero ya sabéis los primeros mil números de pi, ¿no? Sí, sí, pues eso. Tiene un pato. Tiene un pato ahí por ahí. Es moderador de traducciones de distintos software, nos hemos encontrado en algunos y yo trabajo con él también en traducciones y proponer, ahora os contaré, proponer traducciones tanto en plugin como en tema. Y luego es uno de los moderadores, que es el que da con el palillo, oye, estás equivocado, tal, no sé qué. Bueno, pues no lo llamamos perfectamente, que sí. Sí. Tenemos nuestras discusiones en los after parties de por qué no me ha aceptado cierta cadena, ¿eh? Pero bien, no lo llamamos perfectamente. Pero vamos a ver, si tampoco fui persiguiendo a tanta gente para decírselo, ¿no serían más de 20 personas? Sí, un poquillo sí fue. Bueno. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito de Polyglot y un pequeño aplauso. Venga. Bueno, como os ha contado aquí mi esbirro, yo soy Nilo Vélez, hago un montón de cosas en la comunidad de WordPress, pero a lo que más tiempo dedico es a la comunidad de traductores. Bueno, pues, soy coordinador de traductores, de hecho, de la comunidad de traductores de español de España, ahora mismo, de los siete que somos, en la WordCamp están ahora mismo cinco, porque está Rocío Valdivia, Fernando Tellado, Juan Hernando, Rafa Poveda, Luis Runo Benido, ¿quién me falta? Y ya está, bueno, y... José Conti, que tampoco ha venido, y ya está, y esos somos los que somos ahora mismo. Bueno, cuando hablamos de traducciones, hay un gráfico que es muy conocido, que es este, que es muy conocido y muy famoso. Y como todos los gráficos muy conocidos y muy famosos, es mentira, es inútil y no sirve para nada. Porque aquí lo que está diciendo es una cosa tan importantísima como que en el mundo hay muchos chinos y que hablan chino. Está mezclado, de hecho, por eso es mentira el gráfico, porque esto además lo juntan ahí los idiomas y, por ejemplo, Indie es mentira. Indie es Indie más Tamil, más Guajarati, más... Pues no. De hecho, esto está hablando aquí de traductores nativos, es decir, perdón, traductores nativos no, de hablantes nativos, de gente que su lengua nativa es esta. Pero hay un gráfico mucho más interesante que es este, que es el ranking de idiomas por gente que lo habla. Y aquí destaca lo bestia el inglés. Pero aunque destaque tantísimo, que sean 1.500 millones de personas, 1.500 millones de personas no son tanta gente como parece. Porque estamos hablando de que no llega al 20% de la población y que de ahí estamos metiendo a todo el mundo que en el currículum dice que tiene inglés medio alto. Pese a ello, el inglés es el idioma más utilizado en tecnologías, el idioma más utilizado para negocios, es el idioma en el que se programa prácticamente todo. De hecho, todo Wordpress, todos los temas y todos los plugins están hechos en inglés. Si vosotros descargáis Wordpress en español es porque alguien lo ha traducido. Porque todo el código de Wordpress está en inglés. Pero pese a eso, esta versión de Wordpress que se nos acaba ahora, que caduca dentro de 10 días, se acaba el 27 de noviembre, la versión 4.9 y pico, con sus 168 millones y pico de descargas, ha sido la primera que se ha descargado más veces en versiones traducidas que en inglés. Estas versiones traducidas, este 50 y pico por ciento, son muchísimos idiomas. Pero más que idiomas, son muchísimos locales. Porque nosotros cuando hablamos en traducción de software, no hablamos de idiomas, hablamos de locales. En el caso de Wordpress son 180 locales en los que está disponible. Hay una diferencia muy importante entre idioma y locale. Un locale es la combinación de un idioma de base y una variación, normalmente una variación regional. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en los programas de comercio electrónico. Cuando vosotros tenéis una tienda, tenéis un WooCommerce, vale, sí, queréis tenerla en español, pero además de tenerla en español, lo queréis tener en español con la adaptación para España. Es decir, con el trato de tú, con la moneda en euro y los estados, queréis que se llamen provincias y que salgan las provincias de España. Esto tiene un proceso previo que consiste en la internacionalización, por eso se abrevia, es impronunciable, y la localización. La internacionalización es el proceso previo que hacen los programadores para preparar el código para que sea posible adaptarlo a distintos locales. Y la localización es el proceso que hacen normalmente los traductores para convertir ese proyecto, ese software, ese Wordpress, esos plugins, para convertirlo de inglés a español, a francés, alemán, a cualquiera de los 180 que tenemos. Eso vosotros normalmente no lo veis, porque eso normalmente se hace casi todo, o de forma automática o lo hace alguien por vosotros. Porque el propio autor del plugin o el propio autor del tema, cuando programa su plugin, lo deja ya preparado para traducción, genera unos ficheros de idioma que vosotros normalmente no vais ni a llegar a ver, que son los ficheros .pot, que es un diccionario de todas las cadenas de texto que tiene ese software, y luego se va a descargar normalmente de forma automática los ficheros de traducción, la adaptación de ese software al local que corresponda. Pero claro, estamos hablando de una cosa que... Wordpress es relativamente pequeño, pero se actualiza mucho. Pero es que además también hay que traducir todos los temas y todos los plugins. Estamos hablando que ahora mismo hay 56.000 y pico plugins y 6.000 y pico temas, que hay que traducir a esos 180 locales. Entonces, coño, ¿y yo ahora cómo traduzco todo esto? ¿Cómo genero todas esas traducciones? Claro, ahí lo más fácil es decir, venga, traducción automática. Bueno, pues tengo una mala noticia y es que las traducciones automáticas son una mierda. Son una mierda y van a seguir siéndolas durante mucho tiempo. Y ahora explico por qué. Las cosas como son, han mejorado un montón, hay motores de traducción basados en inteligencia artificial, que traducen bastante bien, pero traducen bastante bien cuando tienen contexto, cuando tienen contenido sobre el que basarse. Y sobre todo esto ha mejorado una barbaridad con las cosas con las que empezamos, porque los que hemos estado traduciendo software hace un montón de tiempo, al principio las herramientas automáticas que teníamos eran maravillas como esto. A ver, para los millennials de la sala, la cosa azul horrible de la pantalla es una cosa que se llamaba Windows XP. La cosa azul horrible dentro de la cosa azul horrible es una cosa que se llamaba Internet Explorer 6. Y la cosa azul horrible dentro de la cosa azul horrible dentro de la cosa azul horrible, en la pantalla, es un traductor que se llamaba Bubble Fish. Y la cosa horrible de la derecha es Fernando Tellado con 15 años. Pregunta del millón. Y él se reía el cabrón. No, pregunta del millón. ¿Alguien sabe por qué esto se llamaba Bubble Fish? Sí, señor. Un patito para el caballero. Este software se llama Bubble Fish por el pez de Babel, que es este bicho de aquí, que era un bicho extraterrestre, de la guía de la autostopista galáctico, que funciona introduciéndote en el oído, entrando en simbiosis contigo, absorbiendo ondas cerebrales y excretando una matriz telepática para que la gente te pueda entender y tú entender a todo el mundo. Magia. O sea, era la forma de justificar en un libro que está ambientado en todo el universo que la gente se entiende entre sí. Porque la realidad nuestra de las traducciones automáticas es mucho más triste. Porque el problema que tienen las traducciones automáticas es que les falta contexto y sin contexto hay problemas. Pues, por ejemplo, esta traducción de inglés a español, traducir spam como correo electrónico no deseado, es perfectamente correcta. A no ser que tú te dediques a vender spam y que subas tu producto a Amazon y que termines vendiendo en Amazon latas de correo no deseado cerdo picado y jamón. Ja, 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 jiji, jiji. Claro. Sois malos, ¿eh? Sois malos porque, coño, detrás de esto hay un pobrecito software de inteligencia artificial que hace lo mejor que puede para... Joder, su objetivo en la vida es traducir esto y estar riendo de él. Pues, claro, es que no os ponéis en su lugar. Porque vosotros cuando pedís una traducción, pues vosotros decís tradúceme bienvenido papa de español-inglés. Sí, bienvenido papa. Sin favor, sin gracias, sin coma, sin tilde. Bienvenido papa. Claro, para vosotros es darle un botón. Pero para ese pobre motor de inteligencia artificial, esto es duro, ¿eh? Porque esto para él es un reto. Para él es un puñetero concurso. Para él... Para él se lo toma así, se lo toma como un concurso. ¿Cómo traduciría usted? Bienvenido papa. Opción número uno. Welcome dad. ¿Vale? Es suficiente, es correcto, seguramente sirva. ¿Quién se queda con la primera opción? Vale. Luego no hay vuelta atrás, ¿eh? Segunda opción. Welcome papa. Coño, a lo mejor eres Bárbara Streisand, estás preparando el guión de Gentel 2, y es papa, pues, papa. ¿Quién se queda con la dos? Vale. Bueno, el motor de inteligencia artificial, que al final es una cadena de IF, ELSE, IF, ELSE, IF, ELSE, sigue para abajo, y ve más opciones. La siguiente opción. Welcome pope. Vale, welcome pope, pero... Vale, que sí, que puede ser el papa. Puede ser el papa, pero... Para ser el papa tendría que ser con mayúscula. Hice el motor de inteligencia artificial. Pues me lo voy a jugar. Vamos por el siguiente. Welcome potato. Claro, esa es la mía, esa es la mía. ¿Quién se queda con esta? Bueno, pues, lo siento, pero welcome pope. Y claro, acabáis de provocar un desastre de proporciones internacionales. Esta foto, como todas las fotos famosas, divertidas, que circulan, pues, está manipulada y es mentira. La foto real es esta. Ah, claro, ah, pero lo habéis creído. Y esta foto es falsa porque si vosotros hacéis esta traducción en Google Translate, la traducción que os va a dar es la más probable, que es welcome dad. Si os fijáis, os da también las opciones. Él sabe que también otras opciones posibles son welcome potato y welcome pope. Si lo obligas, tú le puedes decir que te saque alternativa, pero ahí no está welcome potato. Y no sale welcome potato por este iconito de aquí. Este iconito de aquí dice que esta traducción está validada por la comunidad de traductores de Google. Esto es lo que se llama un motor de inteligencia artificial-artificial. Que es cuando hay cerebros humanos suplementando el trabajo de una inteligencia artificial. Esto es muy antiguo, muy utilizado y mucho más común de lo que os creéis. Uno de los ejemplos más famosos antiguos es este, este buen hombre, que era un autómata que se llamaba el turco, un autómata del siglo XVIII, que jugó contra Charles Babass, contra Benjamin Franklin, contra Napoleón. Pero esto era mentira, porque esto al final, en el hueco de abajo, lo que había escondido era un enano. Había un enano que veía las piezas, se iba moviendo y iba jugando por el autómata. Nosotros en WordPress también tenemos nuestro propio motor de inteligencia artificial-artificial. Que es la comunidad de traductores. La comunidad de traductores, nuestro enano, es grandecito. Hay 28.000 personas y pico que han contribuido traducciones a los proyectos de WordPress. Y de esas 28.000 y pico personas, 2.511 lo han hecho para el español de España. Somos el equipo de traductores más grande de la comunidad de traductores de WordPress. Si esto fuera una charla normal y esto fuera una huerca normal, lo normal sería que el contributor de ahí fuera mañana. Y entonces yo ahora os diría, venga, veniros, os necesitamos como traductores. Pero como ha sido ayer, bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy yo voy a contar cosas súper guay que tenemos. La comunidad de traductores de español de España, vosotros aplaudís mucho. Y ya nos vamos, nos vamos a hacer una foto, a comer y esas cosas que estáis deseando todos. Punto primero. Somos la única comunidad de traductores que tiene al 100% siempre el core de WordPress, todas las aplicaciones y todas las páginas web de WordPress. Dos. Somos la única comunidad que tiene las traducciones pendientes a cero. Es decir, cada vez que se propone una traducción, somos las únicas que no tienen cola de traducciones pendientes. Hasta hace poco, bueno, solamente ha sido ocho meses de trabajo, no es para tanto, ¿vale? Somos la única comunidad que tiene los 120 temas más instalados al 100%. Es decir, si os vais a WordPress.org y os vais a temas populares, esos 120 primeros están en español. Somos también la única comunidad que tiene los 120 plugins más utilizados, WooCommerce, Yoast, así hasta 120 los tenemos en español. Y esto solo es posible porque, como he dicho, tenemos la comunidad de Polyglots más grande. Somos 2.511. De hecho, este dato lo he tenido que actualizar porque hasta ayer éramos 2.502. Y esto lo veis así y es un número. Y a las personas se nos da muy mal manejar los números porque 2.500, no os hacéis una idea del tamaño tan grande que es. 2.500 son toda esta gente. Pero sigue siendo una foto. Y esas 2.500 personas son 2.500 personas que están por ahí, que bueno. Así que yo voy a pedir una cosa ahora. Por favor, los que hayáis alguna vez traducido algo de WordPress, hayáis mandado alguna traducción del core, de algún tema, de algún plugin, que haya venido un contributor de y ya habéis traducido, por favor, poneros de pie. Incluido ayer, por supuesto. ¿Queréis que os enseñe la comunidad de traductores de WordPress? Aquí está la comunidad de traductores de WordPress. Así que bueno, como es mi obligación, si queréis uniros, aquí tenéis instrucciones para entrar al Slack, nuestra herramienta de comunicación. Estaremos encantados de que os vengáis a ayudar todos los que queráis. Pero sobre todo, el principal motivo de esta charla es para darle las gracias a todos los que estáis ya. Así que... Gracias. Y no sé cómo vamos de tiempo para preguntas. No sé si queréis dos minutos. Estupendo. Sí, vamos bien. Soy vuestro. Adiós. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, perdona, que creía que ibas a preguntar tú. No, yo no. Bueno, yo te puedo preguntar también. ¿Cómo se consigue un pato? Un pato, tengo ahí un saco ahí de 180 patos, si queréis haber venido a por ellos. Bueno, ¿por qué? Bueno, una pregunta. ¿Por qué el traductor automático siempre pone agregar de vez de añadir? Pues no lo sé, pero me trae por la calle de la amargura. ¿Ah, que sí? También por defecto, como el español solamente es uno de los locales, porque español, nosotros estamos hablando ahora mismo de español de España, pero tenemos ahora mismo 10 españoles, que es lo siento, pero no me acuerdo de cabeza. Pues es un español de España, Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Salvador, son hasta 10. Entonces, eso le pasa con casi todos los traductores, que al final lo que están haciendo es utilizar una traducción que es más o menos correcta y más o menos válida. Pero ya está el trabajo de los traductores de adaptar esa traducción a lo que suena mejor para cada comunidad. Ahora que has dicho eso, ¿se coordinan esos 10 locales? Sí, pero menos de lo que nos gustaría. Porque el problema que tenemos ahora, y es un problema, es que la comunidad de traductores de español de España es muchísimo más grande que la de los demás españoles. Entonces, ellos colaboran mucho con nosotros, nosotros intentamos fomentar las comunidades de traductores locales, pero es un trabajo que tenemos todavía pendiente. Muchas gracias, Nilo. Te quería hacer, bueno, no ya una pregunta, sino una reflexión, ¿no? Ya sabes. No sé si recordarás aquel año 2015, si no me equivoco, en Sevilla, la Work in Europa, a la que vino Matt y comentó algo así como que llegaría un momento en el cual la gente tendría que traducir de otros idiomas al inglés, en vez del inglés a otros idiomas. No sé si recordáis aquello. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo será posible poder subir a un repositorio o un tema en español y que los demás tengan que traducirlo a su idioma? Y no tengamos que todos subir el idioma internacional, por decirlo de alguna forma, el inglés, y que luego tenga que ser traducido al español. Eso es mucho más complicado de lo que suena, porque ahí tienes dos problemas. En primer lugar, que estás haciendo una doble traducción. Es decir, que cada cosa que subas hay que traducirla dos veces. Con lo cual, los errores de traducción y el matiz es mucho más fácil que se pierde, es mucho más fácil que las traducciones sean peores. Pero además también hay otro problema que es de recursos. Porque nosotros, a día de hoy, yo soy traductor de español y solamente traduzco de inglés a español. Todo lo que está ahora mismo para traducir está en inglés. Si ahora tú estás diciendo en alemán, por ejemplo, pero ¿qué pasa si ahora me suben el texto? Es que tenemos locales de todos los gustos. Imagínate, por poder, tú ahora mismo puedes coger un plugin y subirlo en Frisio, en Devengari, en Urdu, en Klingon, en inglés pirata. Pero la pregunta es ¿y por qué no? Porque eso me obligaría a mí, como traductor, a tener que traducir primero de alemán a inglés y de inglés a español o de tener traductores de todas las combinaciones posibles de idiomas. Porque si yo ahora tengo que traducir WordPress a un plugin alemán a español, necesito un traductor que sepa alemán como para traducir y que además sea un hablante español en latino como para poder traducir. Y eso, aparte de que duplica el trabajo, hace que sea mucho más difícil que encontremos suficientes traductores. Entonces se traslada ese trabajo al desarrollador. Claro. Normalmente lo que se recomienda en esos casos es que ese desarrollador encargue esa traducción en inglés, suba su plugin o su tema en inglés, la traducción al español ya la tiene y ya lo que tendría pendiente son el resto de idiomas. Porque si no lo que está haciendo es que ese problema nos lo está trasladando a nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anilo, por la charla. ¿Por qué las páginas de Meta no están disponibles para traducir? Por ejemplo, los referentes, los libros del handbook de plugin, de temas. Sí están disponibles, pero dependen de un proyecto de traducción distinto. Eso es un proyecto que se llama Rosetta, que es en el que están metidas las páginas oficiales de WordPress. No es... se supone o se entiende que me corrijan los editores de locales. No todas están. Hay páginas, por ejemplo, la del 15 aniversario sí que está disponible, Browse Happy también, pero hay páginas como, por ejemplo, la portada de WordPress, que se lo traducen directamente los editores de locales. Porque se entiende que también que es una traducción que es peligrosa, que la pueda tocar cualquiera. Pero, por ejemplo, yo veo muy necesario traducir los handbooks de WordCamp, que lo tenemos que hacer. Sí, los handbooks y la documentación se están trabajando ahora. Sí que son... No es por falta de interés, sino que es un problema técnico. Los handbooks son un software más antiguo y ya se ha propuesto el que sea traducible, pero hay mucho trabajo detrás y la idea es que para el final del año que viene puedan ser ya traducibles a través de translate.wordpress.org. Es que el problema es que ahora mismo la documentación es un wiki. Entonces, lo que no se quiere tampoco es que se traduzca, se gasten esfuerzos en traducir ahí cuando se lleva ya trabajando un año y pico en mover toda esa documentación a una plataforma que sí que es traducible. Bueno, gracias por la charla. Quería preguntar, has dicho que hay 10 variantes del castellano, ¿cómo se gestiona cuando se abre una variante o cuando no? Y si habrá andaluz. Muy buena pregunta y te contesto con otra. ¿Qué andaluz? Pues esto que llevamos hablando un rato aquí, ¿sabes? Se ha planteado medio de coña, medio en serio, pero el problema que tiene el andaluz precisamente es que tiene muchas influencias externas y que en cada provincia se habla completamente distinta. Entonces, si hacemos un andaluz de Córdoba y un andaluz de Sevilla, un andaluz de Jaén, un andaluz de Almería, es complicado coordinar eso. Y no vas a tener suficientes traductores de español de Almería como para poder traducir todo el proyecto, que es uno de los criterios que se toman a la hora de abrir locales nuevos. Pero sí, sí que se pueden solicitar locales nuevos. ¿Perdón? Realmente, con que haya alguien que esté dispuesto a hacerse cargo del locales lo puede solicitar. Y, de hecho, en la página, no en la de España, sino en la de wordpress.org, en la parte de... Es que no lo vamos a llamar, el colabora en inglés, Get Involved, hay una parte que es del equipo de Polyglots y ahí está el foro y en el foro hay uno de los tipos de publicaciones que se hace, es el solicitar la apertura de un local de nuevo. Quizás redundante con lo que se ha dicho antes, pero el, por ejemplo, documentación en el sentido assets, yo hice el otro día el speaker trainer, el diversity speaker trainer, se llevan a Google Slides y yo la estoy traduciendo porque la necesito usar en español. Ya que las tengo traducidas, ¿de alguna forma las puedo subir a algún sitio o...? Es que las cosas que son comunidad, teniendo aquí una responsable de la comunidad... Es decir, que cada persona pone su grano de arena, esto es una comunidad y si no lo ha hecho nadie, que no es el caso, te lo digo ya, porque el speaker training del que habla es un entrenamiento para organizadores de eventos para conseguir más diversidad en ponentes, ¿vale? Eso es un proyecto súper nuevo, de hecho tiene menos de un año, ahora mismo no hay traducciones. Si tú estás haciendo una traducción, díselo al equipo porque van a estar encantados de tener ese material también en español. También hay material como ese, que muchas veces lo que hacemos es que lo heredamos nosotros y lo ponemos en la página de Wordpress España. Un poco al hilo de lo que acaba de decir Ángel, lo comentábamos el otro día con Rocío, por ejemplo, Javier Casade y yo estamos hablando de hacer un documento que ya existe, pero no está adaptado a cómo se trabaja en España, entonces, que es con respecto a la comunicación dentro de la Wordpress. Es que es un ejemplo también, es que por ejemplo, cuando hablamos de adaptación a un locale, es que no solamente es el idioma, que es el problema que nos pasa aquí, que a la hora de hablar de cómo se organiza, por ejemplo, el sistema fiscal en España no es lo mismo que en el de Estados Unidos. Entonces la forma de facturar, la forma de presentar IVA, eso tiene que estar reflejado y tiene que estar adaptado a cada país. Y entonces, ahí la solución, que es proponemos nosotros el documento, traducimos de base el original y luego ya lo modificamos. Vosotros dos podéis… En este caso estás hablando de un documento que se hizo por el equipo de marketing de Wordpress.org, creo, ¿no? Cuando se hacen traducciones, ahora mismo el equipo de Polyglots tiene disponible en el sistema de translate.wordpress.org que cualquier persona aquí, desde su casa, traduzca todo lo que es la red, el multisite de wordpress.org, los planes, los temas, el software, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay otras partes que todavía no están disponibles ahí y que cada equipo está trabajando para ponerlo disponible. Entonces, en el caso de material, por ejemplo, de marketing, ¿no? Han hecho material que no está disponible en Polyglots, entonces no tienes esa herramienta, ¿vale? Mi consejo es, si traduces cualquier cosa, el primer paso es compartirlo con el equipo que ha generado esa documentación para que ellos sepan y hagan un listado en una página y decir, chicos, tenemos este curso, por ejemplo, para principiantes de Wordpress, que está disponible en estos idiomas. Es decir, el paso es pasárselo al equipo que lo hizo original, para que luego lo pongan en los listados oficiales. Normalmente la forma de trabajar es la contraria, porque nosotros una cosa que hacemos mucho, lo mismo que hacen todos los equipos, es que hacen de consultoría para los demás equipos. Entonces, lo que nosotros nos encontramos muy a menudo es que el equipo de marketing, por ejemplo, ahora ha pasado hace muy poco, están haciendo, preparando para el World Translation Day, están preparando una octavilla. Entonces, lo que están diciendo es que, hombre, están hablando ya con el equipo de Polyglots para que esa octavilla esté disponible en todos los idiomas. Entonces, es el equipo que tiene la necesidad de que se traduzca ese material el que normalmente nos pide a nosotros que lo traduzcamos. Pues ya parece que no hay más preguntas. Pues damos las gracias y un aplauso a Milo. Gracias. 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 Gracias.